Este podcast no habla sobre una comedia romántica, habla de historias, aunque claro, todo el tiempo los personajes hablan de la comedia. Que tratan sobre un tema universal y este es el amor. El amor, las relaciones, los conflictos, todo lo que hace que la vida tenga un cierto color y que nos transforme. El día de hoy compartiremos nuestro punto de vista sobre dos películas, las cuales las vimos en DVD, una de ellas es 500 días con Summer y la otra es El amante, que en realidad el título original es El otro hombre, con dos actores que me parecen bastante buenos, Liam Neeson y Antonio Banderas y en el caso de 500 días con Summer, el actor principal es Joseph Gordon Levitt, ¿se acuerdan de él? Él también salió en la película esta de Inception y en la serie La tercera roca después del sol. Así es, y su compañera es Zoëlle de Chanel, ella actuó en El fin de los tiempos y también es conocida por pertenecer al dúo She and Him. Y tiene su serie en el canal 7 que pasa la... Ay, tardísimo. La chica, ella es la chica. Las nuevas aventuras de la chica, algo así. Es buena comediante, a secas. A mí, en lo personal, me encantó la película de 500 días sin ella. Primero por... Con Summer, ¿no? El título original sí es 500 días con Summer, pero le pusieron aquí 500 días con ella. Empieza desde el día 500 hacia atrás y va teniendo subdivisiones por días. Es una película realmente reflexiva, realmente es una historia que se puede leer de distintas maneras. Lo más interesante para mí fue la música. La música es excelente. Es una música que se aprecia, está bien puesta, tiene mucho sentido del humor, pero es un humor inteligente. No es el de pastelazo, ni gases, ni cosas o esas. Y está más orientada a la reflexión porque aparentemente es una pareja que debería tener un final feliz. El chico que conoce a la chica... Como clásica película norteamericana, ¿no? Exactamente. El chico que conoce a la chica, aunque ella es un poco extraña y distante, él es un hombre formal. Y esa misma formalidad es lo que hace en un momento que se rompa la relación. Una parte interesante es que ella dice que no cree en las ataduras y que nunca se va a casar. Lo deja y a los tres meses descubre que ya se va a casar. Entonces son las paradojas de los jóvenes que actualmente contienen ese sentimiento de pertenecer a una nueva generación. Sin embargo, siguen manejándose con los mismos cánones que nos manejamos muchísimas personas en todos los tiempos. Sí, es una película que en realidad es una crítica hacia las relaciones de pareja, pero bien manejada, sin falsas expectativas. Cada uno de ellos nos muestra lo que tiene, lo que hay. Y en el caso de esta chica, pues cualquiera puede decir, ¡ay, maldita! Pero la realidad es que de lo que digamos a lo que realmente pensamos o deseamos hacer con nuestra vida, pues hay una larga distancia. Sabemos quienes dijimos, yo nunca tendré hijos, ¿no? Y tenemos dos? Usted tiene dos hijos. A ver. Entonces es parte de... Hay una parte que dice que todas las pláticas que son sabrosas y reales deben de tener incongruencias y deben de tener paradojas. Porque los seres humanos en esencia somos así. Quien da la apariencia de que es vertical, pues a lo mejor está actuando. Una persona normal tiene sus paradojas de manera natural. Creemos en esto y hacemos lo otro, y hacemos lo otro y pensamos en esto. Eso lo que manifiesta en esta película, que es muy fresca, se maneja para un público adulto, no por escenas fuertes de sexo, sino por la temática. Siempre es un humor inteligente. Es una película con mucho, muy buen argumento. Está muy bien sostenido. La dirección de cámara es excelente. La fotografía también. La historia tiene mucha dinámica. A pesar de que empieza del día final hacia atrás, lo vamos entendiendo con las pausas. Hay una parte encantadora que ya cuando están en el plenilunio del amor, el personaje principal se pone a cantar y hacen un mini homenaje a lo que eran las grandes comedias musicales. De hecho, hacen ahí un cameo, ¿no? Bueno, no un cameo, sino una así parodia de la... parodia respetuosa, por decirlo así, de la película esta de La Cenicienta o algo así, ¿no? Cuando llega a la ciudad y todo eso. Correcto. También tiene imágenes de Annie Hall, de Woody Allen, en esa visión desde el puente de Manhattan, en que está la banca. Esa banca que tantas veces se ha fotografiado de todas las maneras en que se sientan. Y sobre todo aquí yo siempre he sostenido la teoría de que el amor transforma a las personas. Lo importante no es amar o ser amado o tener esa correspondencia, sino que el amor es una energía que hace que se transformen los seres humanos. El personaje era un tipo abúlico, conformista, era un arquitecto que estaba haciendo... Dibujos de tarjetas. Dibujos de tarjetas y frases de tarjetas. Simple. Una vida mediocre en un ambiente mediocre. Se enamora, le duele el amor, es abandonado, pero eso no importa. El amor y el desamor, ¿no? Claro. Lo que importa es que se transformó él. Y de repente descubre que él vale más y empieza a perseguir sus sueños y cambia su vida de manera substancia. Y eso es lo que nos da a los seres humanos la energía del amor. Poder transformarnos. Ya, el hecho de ser de alguna manera correspondidos o no, ese es otro boleto. Lo importante es tener el amor como un motor esencial para poder funcionar algunas cosas en nuestra vida. Y el personaje así lo logra. Y con todas las complejidades, no hay final feliz. La chica lo deja, le rompe el corazón, la odia, la detesta, pero al final acepta que fue bueno el tiempo que pasaron juntos. Y le dio la fuerza para cambiar su vida. Y la esperanza es que encuentre al final de la película, pues, otra mujer con la cual puede escribir otras historias. De hecho, así es. De hecho, es interesante que en el caso de Tom, él quiere una relación convencional. Él es un chico romántico, un chico que escribe notas en tarjetitas. Y sin embargo, ella parecía ser una persona con otro punto de vista, con una apertura en muchos sentidos porque no estaba buscando una relación formal, estaba buscando divertirse, pasarla bien. Por eso es lo interesante de compartir con gente que no tiene nada que ver con nosotros. Esto nos nutre. Este intercambio con personas que aparentemente no tendríamos que ver con ellas, pues, nos permite salir adelante. Y como en el caso de Tom, finalmente conocer a alguien que podría ser alguien importante en su vida, no lo sabemos, porque en la película se deja abierta esta expectativa, ¿no? Y empieza un nuevo conteo, un día uno. Esa es la moraleja que nos deja esta película, que mi hijo y yo tenemos un profundo recuerdo de ella por una escena en particular. Este, hay una escena donde él, pues, está casi casi declarándole su amor y ella se lo impide diciéndole, ah, te estimo mucho, querido amigo. Y mi hijo y yo siempre hemos bromeado porque es como si te dieran un trancazo, ¿no? O sea, cuando estás enamorado de alguien y te dice, ah, él es mi mejor amigo, pues, entonces, como que, pasa. Pero es muy curioso y si ustedes la ven, pues, bueno, van a notar a qué escena me refiero. Disfrútenla, está en perfecto español, o en inglés. La música de la película, excelente, altamente recomendable y una edición impecable. No se cae en ningún momento la película ni el ritmo. Y si aún son más prácticos, pues, lo pueden ver en YouTube sin ningún problema. Búsquenla, 500 días con ella. Así es. Ahora queremos hablar con ustedes de otra película que también habla del amor, pero yo creo que esta le encajaría yo en un amor más adulto, ¿no? En un amor en otras dimensiones. Más adulto porque los actores son mayores, porque ya hay hijos de por medio, porque ya hay una vida en común, porque hay otras cosas, ¿no? Que hacen que una relación cambia y se transforme y se llama rutina. ¿Productor, el amante? ¿O el otro hombre? El otro hombre. Esta película con Antonio Banderas y Liam Neeson. Liam Neeson. Me dejó un grato sabor de boca porque la historia está muy bien escrita. Los argumentos son sólidos, los diálogos son congruentes, fluyen de manera bastante dinámica, pero lo más interesante es que a la mitad de la película descubrimos un misterio que nos va aclarando toda la película y se pone más a voz. Entonces, realmente la película tiene ese gran mérito. Tiene un gran suspenso, ¿no? Sin ser una película de suspenso. Efectivamente. Y además, habla mucho de la humanidad. Al final de cuentas, lo más importante es hasta dónde aceptamos o perdonamos y hasta dónde amamos y suponemos. Lo más interesante es el encuentro de estos dos hombres que compartieron una mujer. Que en el fondo no tendrían por qué haberse conocido, ¿no? En realidad. Que son diametralmente opuestos. Mientras Antonio Banderas es un mitómano, pero dentro de esos... Pero un mitómano feliz, un mitómano loco, un mitómano en su rollo, ¿no? ¿Su fantasía le permite sobrevivir? No, no. Diré yo como vendedor que soy, que todos los mitómanos tienen que ser algo de vendedores y todos los vendedores tienen que ser unos adorables sinvergüenzas. De hecho, la fantasía no existe sin eso. Y este personaje tiene esa capacidad de desdoblarse y seducir, no solamente al espectador, no solamente a la mujer, sino que termina seduciendo al esposo que estaba dispuesto a matarlo. En ese viaje, así de diametral es ese viaje del encuentro de estos dos hombres. Ambos desconocían la contraparte y sobre todo lo que nos deja la reflexión es que la mujer que él adoró y amó y estuvo casado hasta el final, le fue infiel. Y la mujer que amaba y adoraba a este hombre, pues tuvo que tener una infidelidad para no morir. No morir de hastío, no morir de tristeza, no morir de... La rutina, ¿no? La pesada rutina de cualquier relación de muchos años. Sí, la rutina, la rutina, todos tenemos que hacer rutinas, es inevitable lavarse los dientes. Bueno, la mala rutina, pues. La mala rutina es otra cosa. Ya cuando se despersonalizan y empiezan a ser objetos, el hombre este que vive aquí que hay que darle de comer, la mujer esta que hay que darle el gasto para que haga comida, ese es el rollo. Y encuentran su paralelo a la distancia en un viaje. Realmente yo quisiera contarles toda la película, pero véanla. De verdad se van a llevar un grato sabor de boca porque no es una película con escenas candentes, una película que está muy bien estructurada en su historia, con sus diálogos y sobre todo una actuación muy pulcra de banderas. Sí, bueno, Liam Neeson, obviamente la contraparte, no tiene nada que ver con banderas, él es un hombre reservado, analítico. Osco y Uraño. Y nunca se hubiera sentido lo que siente ahora, ¿no? Siente celos. Él es increíble creer que la mujer que él ama lo esté engañando. Y todos vamos en esa consonante, ¿no? Lo está engañando. No solo lo confirma por mensajes en su celular, sino por fotografías en su computadora. muy evidentes, muy comprometedoras. Y yo creo que él nunca se había tomado una fotografía así con su esposa, ¿no? O le había tomado una foto así. Esa es la controversia, ¿no? Cómo con el amante te transformas y te muestras de otra manera. Y con tu pareja normalmente no lo haces. Y bueno, es el desgaste propio de cualquier relación. Sin embargo, vamos metiéndonos en la historia de estos personajes y descubrimos que en realidad ella tenía un grado de soledad profundo, sí. Pero también quería ser halagada. Porque ella sabía lo que esperaba, lo que le iba a pasar. Amigos, les invitamos a ver esta película. Fue estrenada en 2008, pero bien se puede conseguir todavía. Públicamente en México se estrenó como el amante. El título original es El Otro Hombre. Y la verdad que es una profunda reflexión sobre las relaciones de pareja, adultas, donde ya hay hijos, donde ya hay ese sentimiento de qué hemos hecho todos estos años, qué está pasando. Y la mujer que actúa en el papel de la esposa, pues guapísima la actriz, es preciosa. Se las dejamos para que vean quién es. Esa es una sorpresa. Disfrútenla porque de verdad que es muy guapa. Ella es la actriz que hizo el papel de la mano que me hace la cuna. No, se parecen mucho, pero no es ella. Amigos, la invitación como siempre es a disfrutar del cine. Ya sea en YouTube, como yo hice este fin de semana, les voy a presumir que vi varias películas. A ver, déjenme que el productor termine su comentario y yo sigo con la mía. Perdón, nada más era para cerrar la parte de las películas. Las pusimos juntas porque nos está hablando de un amor real. En esencia, los amores perfectos no existen. En esencia, el amor es un instante, la pasión puede ser desbordada, la cotidianidad puede destruirlo todo, quemarlo, calcinarlo. Pero la realidad es que todos nos tenemos que construir en seres gregarios, en sociedades, en familias, en parejas. Y lo más interesante es tener en cuenta esto. Hay muchas maneras de ser pareja sin tener que obedecer algo que no está escrito para nosotros, sin caer en los cánones habituales. Y estas dos películas tienen ese encanto, nos están hablando del amor desde otra manera. No es una película de amor. Sin embargo, los personajes de estas dos películas siempre experimentan ese amor. Con su satisfacción, su insatisfacción, con los celos, con el dolor, con la alegría. Y eso es lo hermoso de la vida, experimentar y sentir. La película lo manejan muy bien porque es real. Aquí no hay final feliz. En ninguna de las dos hay final feliz. Sin embargo, podemos sentir esa luminosidad que da una relación. Así es. Bueno, pues la invitación es a ver estas dos películas. Les invitamos. Hay muchas formas de ver cine. Una de ellas es ir al cine propiamente. Otra de ellas es verlo por DVD. Y actualmente, pues YouTube es una gran plataforma en la cual podemos ver películas y series y demás cosas. Yo el fin de semana, que fue largo en México porque celebrábamos el 15 de septiembre. Bueno, celebran en general. Este... Tuve la oportunidad de ver tres películas francesas. Les recomiendo. Las pueden ver directamente en YouTube. Una de ellas se llama La Escafandra y la Mariposa. Profunda reflexión acerca de... De cuando uno se da cuenta que la vida no la tenemos regalada y mucho menos la salud. No les digo más. Veanla. Es preciosa. Es una hermosa película, pero es muy humana. Lloré. Me reí. Me conmovió. La otra película que les recomiendo ver se llama Cuando vi tu corazón. La cual a mí me impulsó a crear una fotografía. Editarla. Ya la había tomado yo y agarré y edité la fotografía. Este... Si gustan ver mis fotos, se encuentra en... En EGEM. En mi perfil de pila adentro. Es una rosa hermosísima de muchos colores, pero lo más interesante es el texto dentro de la rosa. Y otra película que se llama Confesiones muy íntimas, también francesa. Muy buena. Muy bien manejado. De un erotismo bien profundo, pero sabroso. Jamás se ve una escena de sexo. Es más, nunca hay un beso, no hay un roce de manos. Pero la tensión está ahí. Y uno la disfruta profundamente. Y bueno, también vi el retrato de Dorian Gray, que me merece mención aparte, porque bueno, es un clásico. Sin embargo, les diré una cosa. Verla después de haber leído la novela, pues me lleva a darme cuenta de cómo el mismo Oscar White, que la escribió, pues era alguien que sentía mucha culpa por ser quien era. Qué duro, ¿verdad? Estamos en un tiempo bendito, porque podemos hacer muchísimas cosas, a diferencia de años pasados. Pero bueno. Amigos, como siempre es un placer, nos despedimos, diciéndoles que se la pasen bonito. De salida, les estoy compartiendo una canción de mi querida amiga Neyfe Peña. Y se titula Llena de ti. Recuerden que nos pueden compartir su punto de vista en arroba piel adentro, en arroba oscox, en pieladentro arroba gmail.com, oscox arroba gmail.com, y también en el blog y podcast de Desnuda la piel con C de Claudia. Que estén muy bien, disfruten por favor y hasta la próxima. De tanta vida que te debo, te doy mis cantos en futuro. De tanta lluvia que me moja, te debo infinitud de besos. De tanta noche apretada, te debo sueños y mañanas. Mañanas, mañanas llenas de ti. Por favor y hasta la próxima. Mucha gana. Cuour caso... ...